Cada año se estrenan películas animadas que no solo cautivan a los niños, sino también a los adultos en todo el mundo. Curiosamente en muchos de estos países, estas historias pueden lucir un poco diferente. A continuación conocerás algunas caricaturas de diferentes partes del mundo, donde los personajes y la trama se parecen, y te invita a compararlas. ¡Vamos con un video! Número 1. En 2009, en Georgia, se estrenó la caricatura cuyos personajes se parecían mucho a los famosos Simpsons. El padre de esta familia se llama Gela, en vez de Homero. Número 2. En esta caricatura hindú, la bella chica de cabello rojo no es el personaje principal, y salió un año antes de Valiente, bajo el título Super K. Sin embargo, después de que Pixar lanzara una película parecida, la cinta cambió de nombre. Número 3. La versión brasileña de la película animada popular tiene muchas cosas en común con la versión original. Aunque el personaje principal que el público conoce como Ash, se llama Alex, y su amigo no es un Pikachu, sino un Grandoc. Número 4. La serie de anime japonesa acerca del poderoso rey de África, apareció en las pantallas en 1965. Después del estreno del Rey León, muchos periodistas empezaron a hablar acerca de las similitudes que existen entre estas dos películas. Número 5. Los que conocen bien Karts original, dudosamente encontrarán algo nuevo en su versión brasileña. El aspecto de estos personajes de cuatro ruedas, la trama e incluso el nombre de la caricatura, son muy cercanos al original. Número 6. La animación de la caricatura, Hora de Aventura, en su versión china, está hecha con el mismo estilo que en su versión original, y en los personajes principales se puede adivinar los rasgos de Finn y su amigo. El detalle peculiar de este proyecto es que solo lo hacen dos personas. Número 7. Los animadores brasileños no solo crearon un análogo de Pokémon, sino también presentaron su versión de la película animada Kung Fu Panda. El personaje nuevo se parece a nuestro querido Po, y trabaja en un club de boxeo, y sueña con aprender a bailar ballet. Número 8. Es fácil encontrar en esta serie australiana los rasgos de la famosa historia sobre el perro alegre. Glover, cuyo pelaje es muy diferente al de Scooby-Doo, constantemente se involucra en todo tipo de aventuras y resuelve todo tipo de misterios con sus amigos. Número 9. Los animadores brasileños tienen mucho talento como para hacer remakes. Esta vez se encargaron de reinventar la historia sobre los ruedores y la culinaria. Número 10. El público americano se acostumbró a la historia del niño Mowgli contada por Walt Disney, pero casi nadie conoce la adaptación soviética de la historia de Clipping. Ambas caricaturas resultaron muy populares y tienen muy buenas críticas. Estas han sido las 10 caricaturas que tienen sus copias en otros países. Espero que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.